a los ocho, se sacó el equipo del descenso, pero usted que balance hace profe y pregúntale si va a seguir en este proyecto del Deportivo Cali si está armando el equipo para el otro semestre, cala con los directivos y con los jugadores y aquí me pregúntale más por el partido de hoy, que balance hace de esta derrota 3x1 frente al Deportivo, frente a Águila Doral, gracias. Bueno, buenas noches, Jorge, el saludo. Yo creo que es un semestre muy complejo nosotros tuvimos una primera parte de las 20 fechas la primera parte difícil, donde seguramente empezamos a tener unas creo que teníamos menos puntos de las posibilidades que estábamos generando pero la segunda parte del torneo empezamos a encontrar esos puntos que al final se traducía en lo positivo que estaba haciendo el equipo por ahí a excepción de dos partidos que se perdieron en Barranquilla con Junior 3-2 y el de Envigado, el equipo sumó, sumó, logró una línea ascendente importante que nos llevó a la clasificación cerrada, difícil, compleja que no nos permitió poder planificar algunos aspectos que son importantes en esas instancias y luego un cuadrangular donde variables importantes que no estuvieron a favor de nosotros las suspensiones, creo que específicamente por ejemplo el tema de Luis Sandoval creo que es demasiada las tres fechas y otras circunstancias de sanciones que en las amarillas que no pudimos por ejemplo planificar en el cierre de la primera parte del torneo se nos acumuló eso luego tuvimos unos inconvenientes en algunas partes físicas de algunos de los muchachos y bueno, creo que también lo que tiene que ver con algunas decisiones que no fueron como acertadas frente a la situación arbitral y luego eso nos permitió no poder encontrar como una estabilización de la nómina que remató esa segunda parte que fue importante que logramos tener un pico importante en ese remate y no lo encontramos en el cuadrangular y después todo lo que implica los rivales con los que enfrentamos que son rivales que tienen una madurez importante hoy por ejemplo lo notamos al final un partido de pronto que no sobre todo en el segundo tiempo porque el primero fue de mucha ida y vuelta encontrando ambos arcos opciones de ambas partes importantes después entramos como en una tónica muy cerrada nosotros no pudimos volver a tener como una fugia en nuestro arco pero sabíamos de que se podía presentar en cualquier momento por la madurez de este equipo y de sus jugadores como Marcos Pérez, como Morelos cuando entra, los jugadores que tiene entonces al final cuando enfrentas a un junior que tiene esa madurez que nos enfrentó que tiene un desequilibrio como jugadores como Vaca que nos desequilibra el partido en el partido anterior puntualmente esa madurez se traslada en estas instancias y se traducen en este tipo de situaciones a un equipo nuestro que tiene que madurar tenemos unos jugadores seguramente que tienen una gran proyección tenemos jugadores que por algo están dentro de la estructura de las detecciones y las selecciones de estos chicos dentro del proceso de la institución más los jugadores de un poco de experiencia que han jugado entonces en ese desequilibrio nos ganaron al final en un cuadrangular en esa parte de madurez, de jerarquía que estos los que tenemos tenemos que ganar en eso y bueno yo pienso que con sus altas y bajas al final después de tres torneos de no haber clasificado poder clasificar creo que es una ilusión que se tuvo y después tuvimos dentro de este diagnóstico que te estoy comentando pues las situaciones que creo que puntualmente nos llevaron a todo esto que vivimos en el cuadrangular Bueno, el balance y el análisis del partido para mí bueno, nos encontramos con un resultado adverso pero en lo personal pienso que el análisis que hago es que el equipo propuso, desde el primer tiempo intentamos tener la pelota profundizar, buscar la opción más clara en los momentos que hubo que usar la ventaja pienso que lo hicimos bien pero bueno, el resultado termina siendo adverso en tres desatenciones muy claras que tenemos y que ellos fueron muy efectivos pero valoro eso del equipo que hoy vino aquí a proponer no nos vinimos a esconder, vinimos a proponer a buscar el partido, hasta el último partido vinimos a proponer y eso es lo que quisimos hacer en todos los partidos como vuelvo y digo han habido desatenciones, errores que hemos cometido y en esto del fútbol pasa que nos lo cobran pregunta Carlos Llanos, corazón verde al aire para el profesor Jaime de la Pava siente que los jugadores en la cancha durante este semestre si entendieron su idea de juego y para Kevin, que sensación le deja este partido ante Águilas hoy en Río Negro Sí, yo creo que muchas veces las intenciones de juego siempre los muchachos trataron de implementar indudablemente nosotros creo que tenemos claro que hay muchos aspectos en alguna idea de juego que por ejemplo y a pesar de un campo que sí lo noté me sorprendió el campo con muchos baches el equipo trata de jugar y yo creo que eso es una línea de lo que nosotros queremos de lo que nosotros pretendemos tuvimos momentos muy buenos yo creo que yo tengo que valorarle al equipo sobre todo en las circunstancias en que nos tocó vivir toda esta situación desde que llegamos donde el equipo tenía muy cerca todo este proceso de estar en el descenso nos alejamos indudablemente frente a los rivales que teníamos luego esto sigue esto es una cadena que sigue y que tiene que seguir consolidándose y lógicamente que en cinco meses que llevamos hay muchos aspectos que hay que trabajar nosotros en esa competencia dinámica de torneo corto que los he dirigido pero en esta dinámica que vivimos en este torneo la verdad que poder implementar entrenamientos y poder cohesionar muchas cosas lo aplicamos lo desarrollamos pero es de trabajo de tiempo nuestra inmediatez predomina prevalece frente a a cuestiones de trabajo que se deben desarrollar con un tiempo determinado y yo creo que tuvimos picos muy buenos y situaciones que seguramente dentro de la caracterización de lo que teníamos en el plantel nos deja un diagnóstico importante poder evaluar y poder ir mirando el futuro a corto y mediano plazo sobre todo el corto que es muy importante para la situación que se le va presentando al equipo en este rodaje que vivimos para el próximo año Bueno, respondiendo a la pregunta es una sensación amarga por el resultado que termina siendo pero más allá de eso yo rescato nuevamente digo lo positivo del grupo que fuimos al frente y buscamos el partido es un grupo que está en construcción es un grupo que salimos a la cancha a proponer y a ganar en lo personal no nos gusta perder pero creo que todas estas situaciones nos están haciendo madurar para un futuro y el lema de este Cali es siempre ir al frente y proponer entonces creo que siempre voy a rescatar lo más positivo que tiene este grupo que siempre hay trabajo y siempre hay lucha para ir al frente para conseguir los objetivos que se proponen Pregunta Juan Pablo Quintero para el Corrillo de Maho profesor de la Pava ¿considera que el equipo alcanzó la meta propuesta para este semestre? Cumplimos objetivos importantes dentro de lo que se había planteado la clasificación a los ocho de consolidar y poder fortalecernos en el tema del descenso la consolidación de algunos jugadores jóvenes yo creo que la situación amerita para ir fortaleciendo esa idea dentro de lo que hemos siempre pensado y lo que hemos pensado de los procesos sobre todo de la cantera que nosotros nacimos en esa cantera y al final es importante ir también consolidando dentro de un equilibrio que para mí es muy importante porque nosotros ahora no podemos cargarle toda la responsabilidad a una situación que está teniendo el club a jugadores jóvenes que saben y son conscientes de la situación pero lógicamente que tiene que haber un equilibrio donde existan jugadores de jerarquía jugadores de experiencia jugadores líderes jugadores que generen un fortalecimiento precisamente de estos chicos que han jugado hoy debutaron unos son muchachos que por ejemplo son valorados en otras partes del mundo porque el scouting permanente de muchos clubes del mundo y hay una valoración importante de ellos entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso la institución lo amerita también porque el tema como todos ustedes lo saben no está fácil pero tampoco imposible yo creo que soluciones van a haber nosotros dentro de las posibilidades y lo que pudimos tener pudimos dar un aporte a esas soluciones pero se tiene que seguir construyendo se tiene que seguir consolidando dentro de ese agnóstico que te decía anteriormente para poder mejorar y crecer pregunta Julián Londoño para Rayo Deportes para el jugador Kevin ¿cuál fue el rival más difícil en este cuadro angular? bueno pienso que todos los rivales fueron muy difíciles partido a partido lo analizamos pero para mí en lo personal terminó siendo Tolima para mí el rival más fuerte que enfrentamos pero siempre hubo un respeto de nosotros hacia el rival que estaba enfrente y ese respeto se vio en la forma que proponíamos y salíamos a buscar el partido entonces en ese orden de ideas para mí todos los equipos fueron fuertes porque por algo pasaron a esta fase final última pregunta de José Alberto Ortiz de Caracol Radio para el profesor profe ¿cuándo inicia la pretemporada del 2024? bueno para José bueno ya entraremos eso a planificar mañana empezar a mirar cosas tenemos que dialogar con los dirigentes todo lo que respecta frente a esa visión a corto y mediano plazo y bueno ya nosotros teníamos un enfoque hasta hoy hasta el último segundo que pitó el árbitro de todo lo que nos planteamos dentro del desarrollo de este semestre y ya lógicamente empezar a mirar el panorama como yo te digo ya ya este semestre fue un crecimiento también muchas experiencias difíciles complejísimas pero también se necesita esa resiliencia y ese carácter frente a la situación para poder tomar las mejores decisiones a lo que respecta a corto y mediano plazo para el equipo para la institución que sean las mejores y lógicamente que todo el mundo esté dispuesto a estar motivado a creer en lo que viene y eso es determinante no ha sido fácil para mucha gente que ha estado en el entorno del equipo porque vienen de los otros semestres atrás con mucha complejidad y no es fácil de pronto a veces uno invitar a alguien que venga y decir hombre no se espera yo lo analizo y yo creo que esas son situaciones que se tienen que trabajar y el convencimiento y la determinación que se tenga para poder construir algo que nos permita que el 2024 sea un año mucho mejor sea a la altura de lo que representa el Deportivo Cali en su historia finaliza la rueda de prensa muchas gracias profe muchas gracias Kevin muchas gracias a todos